Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Programa que comenzamos informándonos desde UNICEF Uruguay con Carolina de León sobre los beneficios de la lactancia materna, así como también sobre los lineamientos para instalar una sala de lactancia en los lugares de trabajo. Los beneficios del niño están relacionados con la prevención de infecciones, eso ya es muy conocido, con la reducción de los riesgos de alergia significativamente en un mundo donde cada vez las alergias aumentan la prevalencia, pero no solamente con las infecciones, sino también con la prevención de enfermedades crónicas, no transmisibles o enfermedades del adulto, ¿no? Serían estas enfermedades para lo cual el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo. Entonces, previene el sobrepeso y la obesidad, permite al bebé que el aumento de peso sea más adecuado, más lento, no tan rápido. Entonces, es protector del sobrepeso y la obesidad infantil en un momento donde nos preocupa de sobremanera este problema y también tiene efectos sobre el riesgo de diabetes tipo 2, de hipertensión y de otras enfermedades. Entonces, para las mujeres tiene muchísimo beneficio la lactancia y ahí tiene que ver con lo emocional porque las hormonas que se activan durante el proceso de amamantamiento son las hormonas llamadas del amor o estas hormonas que nos generan un bienestar como increíble, de alerta y también como de relax, donde las mujeres creemos que nos llevamos el mundo por delante, cuando está bien instalada la lactancia nos sentimos bien. El sueño es un sueño corto porque los bebés se despiertan mucho, pero es muy reparador, es corto pero muy profundo y eso está dado por las hormonas y además previene, está demostrado, el cáncer de mama, que tampoco es algo menor para valorar desde el punto de vista de la salud pública. El cáncer de mama en nuestro país es de alta incidencia y también el cáncer de ovario. A la misma vez permite la reducción del peso más rápido de la mujer, por lo tanto también tiene un componente de protección del sobrepeso y la obesidad en mujeres y realmente los beneficios para madre y bebé son muchísimos. Desde el punto de vista del vínculo, la lactancia favorece el vínculo, el apego, ese conocimiento del bebé humano, de la cría humana con su madre y de todos los dispositivos que se ponen en juego en relación a la protección, a la reducción del maltrato, a la reducción de la violencia, incluso intrafamiliar y que eso hay trabajos que muestran que existen algunos componentes de reducción del riesgo de maltrato o violencia hacia niños y niñas cuando existió la lactancia. Los lineamientos principales de la ley 19.530 y del decreto reglamentario de la ley, que es el 234 del 2018, mencionan que las empresas o instituciones, que también son centros educativos, no pensemos solamente en empresas u organizaciones de otras áreas, sino también centros educativos, la ley es para lugares de trabajo y estudio. Se diferencia según el número de trabajadores o de mujeres en la misma planta física y a partir de ahí se establece que donde hay 50 trabajadores o 20 mujeres, se implementa una sala de lactancia y cuando hay menos de 20 mujeres o menos de 50 trabajadores, se implementa un espacio. Unicef elaboró un material que es bien interesante, donde se puede ver lo que se necesita para la implementación de una sala, hay otro material muy breve para espacios de lactancia también en la página de Unicef y este material lo desarrollamos justamente con el objetivo de que los empresarios se encuentren con la forma más sencilla o los referentes de centros educativos de cómo implementar una sala y acá encontramos todos los requisitos. El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más común en las mujeres en la región de las Américas. Más de 462 mil mujeres fueron diagnosticadas y aproximadamente 100 mil mujeres mueren por cáncer de mama cada año. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común, con más de 2.2 millones de casos en 2020. Cerca de una de cada 12 mujeres enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida. El cáncer de mama es la principal causa de mortalidad en las mujeres. En 2020, alrededor de 685 mil mujeres fallecieron como consecuencia de esta enfermedad. La mayoría de los cáncer de mama y de las muertes por esa enfermedad se registran en países de ingreso bajos y medianos. El objetivo de la Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama de la OMS es reducir un 2.5% anual la mortalidad mundial por esa enfermedad, con la cual entre 2020 y 2040 se evitarían 2.5 millones de muertes a nivel mundial. Recuerda que una detección temprana te puede salvar la vida. Desde el hogar italiano, la licenciada Luciana Pelaez nos brinda sugerencias a tener en cuenta sobre la adaptación de una persona mayor en un LP. Si la persona no tiene deterioro cognitivo o tiene un deterioro cognitivo leve, es fundamentalmente ella quien nos va a indicar acerca de sus intereses, aspectos a tener en cuenta para un adecuado proceso de adaptación. En segundo lugar, el contacto con sus familiares o referentes afectivos puede brindarnos herramientas útiles para tener en cuenta de aspectos a implementar dentro del establecimiento. En tercer lugar, es importante tener en cuenta que, más allá de las actividades que puedan desarrollarse en el establecimiento, por ejemplo, talleres de memoria, actividades de manualidades, espacios de socialización, puedan ser o no de interés para la persona. Por lo que es importante invitarla, fomentar la participación sin obligarla. O sea, pudiendo respetar que pueda ser o no del interés de la persona. Enfocarnos en la persona, tener en cuenta su historia, su subjetividad y sus intereses, nos va a garantizar un adecuado proceso de adaptación. El doctor Marcelo Bouvier nos habla sobre el glaucoma y nos dice cuál es la clave para prevenirlo. El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico y es la primera causa de ceguera irreversible. El glaucoma aumenta su incidencia en las personas mayores de 40 años y sobre todo si hay antecedentes familiares de glaucoma, por ejemplo, padre o madre. También es más frecuente en afrodescendientes. El glaucoma no produce síntomas, no da dolor y las alteraciones visuales son muy lentas y graduales, por lo cual el paciente se acostumbra a eso. La única forma de prevenir es hacer los controles rutinarios. Esto implica, sobre todo en mayores de 40 años o en personas con antecedentes familiares, realizar un examen oftalmológico completo. Esto implica tomar la visión, realizar un examen completo del fondo de ojo y además hacer estudios como, por ejemplo, el campo visual, que nos dan una idea de si hay daño en el nervio óptico o no. Para tratar el glaucoma contamos con múltiples herramientas. Se puede usar una de ellas o combinación de las mismas. Básicamente son la utilización de colirios para bajar la presión ocular, el láser en sus diferentes formas y la cirugía. El mensaje clave que queremos dar es que debe controlarse la presión ocular una vez al año, sobre todo si tiene más de 40 años y familiares con glaucoma. Recordemos que el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible y que la clave es el diagnóstico precoz. Presentó CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. La ovodonación es el tema que ha seleccionado para abordar hoy la doctora Rita Bernocchi. La ovodonación es la posibilidad que una mujer logre embarazo a través de la recepción de óvulos de otra mujer que es donante. La paciente receptora de óvulos recibe óvulos donados de una mujer que ha sido previamente estudiada y evaluada. Esa donación es anónima, no conoce la procedencia de esos óvulos, salvo que uno le hace una historia clínica, un resumen de su historia clínica con la edad, las características, si usa lentes, si no usa lentes, ese tipo de cosas que le puedan servir para el futuro del niño. Pero la donación en nuestro país es anónima y también es gratuita. Lo que recibe la donante es un viático por los traslados solamente. En nuestro país entonces, repetimos, la donación es anónima y es gratuita. Hay pacientes que son donantes que van a hacerse un tratamiento y cuando se recuperan los óvulos los donan para otras parejas. Esos óvulos se fertilizan con los espermatozoides del esposo, el compañero de esa pareja y una vez que se forman los embriones se le transfieren a la paciente receptora, que es quien va a llevar adelante el embarazo. Esa mujer no va a ser madre genética de ese futuro hijo, pero sí va a ser madre biológica porque ella es la que lo alimenta durante todo su embarazo, la que le transmite su inmunidad, es la que permite el desarrollo de ese embarazo dentro de su útero, es quien da luz a ese bebé y es a su vez la que amamanta a ese bebé. O sea que el vínculo que se genera desde la etapa intrauterina con ese niño es muy importante. El llamado hoy es a mujeres que quieran donar óvulos. El donar óvulos es donar vida. Es muy importante que aquellas mujeres que puedan y sientan la necesidad de hacerlo, se acerquen para que nosotros podamos evaluarlas del punto de vista médico general, del punto de vista de los riesgos de enfermedades transmisibles, también se las hacen estudios genéticos para ver qué posibilidad hay de que ellas puedan permitir a otras mujeres llegar a la maternidad. Necesitamos donantes. Es importante concientizar a la población de que la donación es clave para lograr embarazo en estas mujeres que de otra forma no lo podrían lograr. Esperamos a aquellas mujeres que quieran acercarse para poder ayudar a estas otras pacientes a lograr tener un embarazo y que puedan tener descendencia, si bien no es genéticamente propia, pero sí descendencia que le permitan llegar a eso tan maravilloso como es la maternidad. Para mi familia, siempre lo mejor. Home. No más cloro en su piscina. Farmeko, farmacia ecológica del Uruguay. La pitoxina es un antiinflamatorio natural, muy recomendado para problemas de artritis, artrosis, no tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. Farmeko, 2-403-2341, 095-854-532, www.farmeko.com.uy Jinko es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. www.jinkopm.com.uy 095-003-670 Jinko. Darle vida a los años. Atención comercios de todo el país. Ahora podrá hacer sus pedidos de yerba de pago en pago a través de WhatsApp con entrega en su comercio. Comuníquese al 091-796-090. De pago en pago. ¡Claro que sí! La doctora Mayra Teixeira responde a consultas sobre cómo desintoxicarnos para prevenir enfermedades y tener una mejor calidad de vida. Hemos hablado de la importancia de comenzar todo protocolo ya sea de prevención o tratamiento de enfermedades crónicas con la depuración y desintoxicación de nuestro organismo por sistema. A lo largo de nuestra vida acumulamos toxinas. Estas toxinas, tanto como el déficit de micronutrientes, son los que generan las enfermedades crónicas, por lo cual debemos tener nuestro sistema de filtración en condiciones óptimas. Las principales vías de entrada de toxinas son la vía digestiva, la vía respiratoria y en menor grado la piel. Esto es importante a la hora de incluir protocolos de toxificación desde el uso de sales naturales específicas para el intestino delgado y su depuración, la aplicación de hidrocolonoterapia, ya sea con ozonoterapia o con los derivados de la colmena en intestino grueso con la posterior repoblación de la flora intestinal con prebióticos y probióticos, una dieta rica en fibra y depuradores, la detoxificación hepática con una dieta específica antiinflamatoria y el uso de sales de magnesio, la depuración renal con el consumo específico de fitoterápicos o hierbas comunes en nuestro ambiente, como también la nebulización de los productos de la colmena como el propóleo, el bloqueo y la depuración de metales pesados a nivel de oligoelementos y fitoterápicos específicos, el uso del ayuno intermitente terapéutico como fuente de depuración sistémica y autofagia, siempre se debe tener en cuenta que no se puede generalizar ningún protocolo, que hay que individualizarlo teniendo en cuenta la presencia de cándida y parásitos y el tratamiento de los mismos a la hora de incorporar un protocolo de depuración integrativo. Presenta CASMU, elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU, estamos para cuidarte. El tratamiento de la diastasis de los rectos es muy importante para la prevención y la profilaxis del piso pélvico, así lo expresa la doctora Gabriela Novello. Habitualmente el paciente consulta por una distensión abdominal, con un abdomen globuloso, molestias a nivel de esta zona e incluso pueden ser responsables de incontinencia urinaria y protrusión a nivel de lo que es el piso pélvico. Así que esta patología que puede ser consecuencia por un sobrepeso, así como también post embarazo, sobre todo embarazos múltiples y cesáreas que pueden generar entonces una debilidad en la pared abdominal con una separación excesiva de los músculos rectos del abdomen. ¿Cómo se manifiesta al examen físico? Se realiza la palpación a nivel de lo que es la pared abdominal en la línea media y se logra evaluar mediante palpación la separación de estos músculos en la línea blanca o la línea alba que es la línea media del abdomen. Esta patología puede más ser responsable de una hernia umbilical así como también de ventraciones en zonas en donde hay una cicatriz previa generando entonces una debilidad en toda la pared abdominal con repercusión como mencionamos previamente en el piso pélvico. ¿Cuál es el tratamiento de la diástasis de los rectos? Es la reparación de los músculos a nivel de la línea media mediante lo que se denomina aplicatura de los rectos. Lo que hacemos nosotros es en primer lugar realizar un abordaje que queda oculto por la ropa interior un abordaje a nivel suprapúbico en donde nosotros realizamos un decolamiento de las estructuras de la piel para poder llegar a toda la inserción del recto y de esa forma reparar el recto que va desde la apófisis y foies hasta el pubis. Hacer la reparación mediante aplicatura directa y un sujeto directo en toda esta zona y de esta forma logramos un abdomen firme evitando entonces una futura distensión abdominal reparando tanto la cintura abdominal y la cincha muscular así como también de esta forma se logra una prevención y profilaxis de patologías a nivel del piso pélvico. Así que si el paciente presenta diástasis los rectos más allá de la reparación estética de esta zona lo que logramos entonces es una prevención en un desarrollo de una hernia umbilical de una debilidad parietal abdominal como de patologías a nivel del piso pélvico. Por lo tanto es fundamental que el paciente consulte y realice el tratamiento adecuado de esta zona con cicatrices clínicamente inaparentes ocultas por la ropa interior. El doctor Alberto Negrete nos habla sobre qué es cuáles son los síntomas y cuál es el tratamiento de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente y es una enfermedad potencialmente mortal porque es la principal causa cardiovascular de accidente cerebrovascular. llamada comúnmente trombosis cerebral. La trombosis cerebral es una enfermedad muy grave y en los casos en que es producida por la fibrilación auricular la mortalidad puede llegar hasta el 50% en el primer año. Así que es una tarea muy importante de todos los médicos diagnosticar a tiempo esta arritmia que en muchas ocasiones es asintomática. Muchos de nuestros pacientes tienen fibrilación auricular y no lo saben hasta cuando presentan una trombosis cerebral o presentan una muerte secundaria a un accidente cerebrovascular. Los accidentes cerebrovasculares se deben a que la arritmia favorece la formación de coágulos dentro del corazón y estos coágulos viajan por las arterias hasta el cerebro tapando las arterias del cerebro y produciendo una lesión irreversible en muchos casos y muy grave o incapacitante. La fibrilación auricular se encuentra en el 1% de la población general y aumenta con la edad de tal forma que los pacientes mayores de 80 años que es una población muy grande en ellos se encuentra la fibrilación hasta en un 10% del total. Puede ser asintomático es decir mucha gente puede tener esta arritmia y no sentir nada. Sin embargo la mayoría de las personas refieren palpitaciones rápidas es decir que su corazón se acelera de forma súbita y empiezan a sentir fatigabilidad disnea y ahogo con el ejercicio. Algunas personas tienen como síntomas pérdida del conocimiento porque el corazón se puede poner muy rápido y después de un episodio de estar muy rápido puede hacer una asistolia es decir el corazón se queda parado durante algunos segundos y el paciente puede perder el conocimiento y recuperarse espontáneamente. Eso en los pacientes ancianos es un síntoma de gravedad y debe ser tratado inmediatamente debe ser remitido a un cardiólogo para darle tratamiento. El tratamiento más importante de la fibrilación auricular consiste en dos objetivos que son primero anticoagular al paciente si tiene indicación para prevenir eventos embólicos y lo segundo hay que controlar la frecuencia cardíaca para evitar que el corazón se esté poniendo muy rápido. Puede producir no sólo embólias en el cerebro sino también embólias en órganos distales puede producir embólias en los riñones puede producir embólias en el intestino puede producir embólias en los brazos y en todos los órganos en los ojos etc. Es una enfermedad muy mala y puede producir una cantidad de síntomas inespecíficos que deben ser estudiados y tratados. Para responder a sus interrogantes consultamos a la doctora Laura Sánchez sobre cómo detener y tratar la movilidad de las piezas dentales. Cuando el paciente consulta porque tiene algún grado de movilidad que él siente que se le están moviendo las piezas dentales son varios los motivos que pueden estar causando esta movilidad. Hacemos un estudio clínico un estudio radiográfico y lo que le queremos transmitir es que hoy por hoy junto con el láser hay muchos tratamientos para que esas piezas esas fibras que ya no están agarrando el aliente vuelvan a tener nuevamente inserción. Por eso les pedimos que consulten que las piezas dentales que están con movimiento no son piezas dentales que se tengan que extraer de boca. Por ejemplo se pueden ayudar con las piezas vecinas de tal manera que si yo tengo una pieza dental que se mueve y la uno a la pieza de al lado voy a disminuir esa movilidad. Al disminuir la movilidad las fibras se van a volver a insertar en esa pieza dental y voy a tener una pieza que va a ser más longeva y que va a poder estar más tiempo cumpliendo su función en boca. Por eso repetimos que cuando tengan movilidad primero ver qué causa cuál es la causa fundamental de esa movilidad dentaria para poder detenerla y controlarla y además hacer el tratamiento correspondiente para que esa pieza dure mayor cantidad de años en boca sin necesidad de su extracción. El psicólogo Alan Botril se refiere a cómo ayudar a los adolescentes a controlar los riesgos que muchas veces toman de forma inconsciente. La adolescencia es un momento de experimentación no es raro que un adolescente se involucre en situaciones donde no pueda medir el riesgo no es que está buscando riesgo a veces que no lo mide directamente se involucra porque su cerebro de por sí lo invita a hacer a experimentar a transgredir por eso es importante en esa cuestión de inmadurez cerebral que pueda haber un adulto que medie que me diga ¿te parece que está bien? ¿y por qué? ¿y quiénes más van a ir? la pregunta que hacen los adultos frente a una salida o una actividad entonces ahí la presencia de un adulto supervisando pasa a ser clave y es determinante. Los riesgos hay varios hay uno concreto que es el riego frente a un consumo que si ya de por sí sin consumo de sustancias yo medía poco los riesgos frente a un consumo voy a tener mucho más probabilidad de meterme en una situación problemática. Esto que se llama el blackout o la amnesia también tiene un riesgo a nivel a largo plazo por eso es tan importante que cualquier tipo de consumo de sustancias tóxicas genera mucho más daño que en un adulto siempre en un adolescente. creo que lo más importante es poder estar disponibles yo siempre digo disponibles hasta para ser ignorados porque en la adolescencia te puede pasar que parte de la necesidad del adolescente a veces es estar solo encerrado en su cuarto o demás pero él sabe que vos estás y el diálogo es muy importante porque aquel chico que mete la pata que hace alguna situación conflictiva o complicada seguramente va a recurrir al adulto en algún momento le va a contar a ese papá o a esa mamá aquellos chicos que la familia ha estado presente han tenido diálogo le han puesto límites se manejan mucho mejor con sus padres y con su propio consumo porque ellos mismos se ponen los límites y pueden medir mejor las situaciones se sienten más seguros yo siempre digo como empezar a andar en bicicleta porque yo no lo largo por una bajada a mi hijo sin casco y le saco las rueditas primero no primero voy con ruedita después lo voy acompañando con mi mano y en un momento voy a soltar la mano lo voy a mirar y en un momento le voy a decir y tenés me vas a dar vuelta a la cuadra y otro día me vas a pedir para salir a andar solo y esa es la clave pero tiene que ser gradual para mi familia siempre lo mejor hold no más cloro en su piscina el 2020 fue un año para el olvido puede ser pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre fue un año que nos hizo fuertes estamos listos y preparados para todo te estamos esperando bienvenidos a círculo láser bienvenidos a ver bien JINCO es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado www.jincopm.com.oy 095-003-670 JINCO darle vida a los años la directora del programa nacional de lucha contra el cáncer Marisa Facino nos habla sobre la reapertura del mamógrafo del centro auxiliar de Pando la importancia fundamental es poderle brindar a nuestras mujeres de Pando y aledaños nosotros tenemos una zona del primer nivel de las policlínicas que implican un buen número entonces es que antes cuando en este mamógrafo como decía hoy lo encontramos cerrado y sin utilización genera que nuestras usuarias que consultan tienen que ir a Montevideo a realizarse la mamografía entonces esto les implica fíjate disminución del costo la comodidad de venirse en su lugar o lugar aledaño si fuera su ponte de barros blancos no es lo mismo y tenerse que dirigir a Montevideo que hacérsela acá así que eso es una de las cosas y por otro lado fomentar el control previo que es el screening lo que nos ayuda a la detección de esta enfermedad que realmente detectada a tiempo sabemos que los pronósticos son buenos ¿cuántas mujeres aproximadamente consultan acá en esta zona? las mujeres en general por todas las patologías son muchas alrededor de 100 en realidad la gente de las policlínicas del este habían generado una lista de espera pero que esta se fue ya te digo mitigando porque iban a Montevideo pero es un y bueno y ahora ya en dos semanas que dijimos que este mamógrafo iba a estar operativo ya tenemos una lista como de 30 personas salvo las de hoy que son 5 con las que vamos a debutar para que lo estrenen el mamógrafo es igual a todos los demás no tiene ninguna diferencia con respecto a los que funcionan en otras partes del país exactamente no es super moderno no es de última generación pero es un mamógrafo que le hicimos un chequeo desde todo punto de vista está a cero una apuesta punto perfecta y además está avalado por el ministerio que hace poquito nos avaló o sea es un mamógrafo funcionante reitero no es de última generación pero es un buen mamógrafo presenta casmo elegí lo mejor para vos y los tuyos casmo estamos para cuidarte y al doctor leonardo sandes se refiere hoy a los criterios de diagnóstico y el tratamiento del síndrome metabólico el síndrome metabólico es la asociación de diferentes condiciones entre las cuales el sobrepeso y la obesidad es una de las fundamentales es un síndrome muy frecuente se calcula que uno de cada cinco personas pueden tener síndrome metabólico lo que representa hasta el 20% de la población existen diferentes criterios para diagnosticar un síndrome metabólico estos son cifras elevadas de presión arterial glicemias elevadas aumentos de los triglicéridos descenso del HDL de colesterol que es el colesterol bueno y la obesidad dentro de la obesidad es la obesidad centro-dominal y esto se define midiendo la circunferencia abdominal los valores límites o criterios para que sea un criterio de síndrome metabólico son 102 centímetros en los hombres y 85 centímetros en las mujeres como les mencioné este síndrome se asocia francamente al sobrepeso y la obesidad es muy difícil que una persona no obeso y deportista desarrolle un síndrome metabólico si puede pasar pero realmente son excepciones y representan menos del 5% del síndrome metabólico con respecto al tratamiento del síndrome metabólico lo primero y lo fundamental es la prevención si nosotros logramos que la población y las personas tengan una alimentación saludable realicen ejercicio físico y no aumenten de peso es muy difícil que desarrollen un síndrome metabólico pero si a la consulta llega un paciente ya con el síndrome metabólico instalado debemos interrogar cuáles son los factores que predisponen a la aparición del síndrome metabólico debemos realizar un buen examen físico y debemos realizar exámenes paraclínicos para detectar todas las alteraciones de la glicemia resistencia a la insulina debemos ver cuáles son los factores y los elementos del perfil lipídico que se encuentran alterados triglicéridos y colesterol con respecto al tratamiento se deben tratar cada uno de estos componentes de los componentes del síndrome metabólico tratar la hipertensión arterial disminuir los niveles de glicemia en todo caso si detectamos una resistencia a la insulina también debemos tratar la resistencia a la insulina pero sin duda que el pilar fundamental del tratamiento del síndrome metabólico es el tratamiento higiénico dietético debemos promover en nuestros pacientes una adecuada alimentación bajas en grasas en sodio favorecer el ejercicio físico y que de esta forma con una adecuada alimentación y ejercicio físico logren descender de peso y nos trasladamos a Ciudad del Plata para conversar con Denis Hornos concejal de esta localidad sobre el proyecto Enfoque a la Familia proyecto que tiene como objetivo brindar soporte a las familias de individuos con hábitos de consumo bueno la verdad que es un proyecto muy lindo el que estamos presentando es un proyecto Enfoque a la Familia es un proyecto destinado no solamente a la persona con problemas de adicciones sino a lo que es el entorno familiar Este proyecto nace acá en Ciudad del Plata es una ciudad muy importante ubicada muy cerca de Montevideo 15 minutos y sobre el eje de la Ruta 1 donde hay una población de 40.000 personas Es una población que ha tenido estadísticamente con problemas de adicciones y esto ha tocado un punto fundamental para la gente que tiene ese año este proyecto que viene trabajando es la familia la familia el entorno familiar del consumo del consumo problemático es llegar a esa madre ese padre a esos hermanos a esa esposa e hijos que están pasando un mal momento y esta situación es crítica para ello Nosotros estamos presentando este proyecto al municipio de Ciudad del Plata a la Intendencia a agencias privadas y a la Junta Local de Droga la idea nuestra es entrar entre todos es una meta entre todos los organismos los públicos y los privados trabajar en armar un grupo de trabajo fuerte que pueda educar a todas las instituciones en lo que es escuelas liceos y educando a los adolescentes contándoles como es el problema de la adicción pero también como es la otra cara la otra cara de la familia que sufre y luego tenemos la idea también de poder tener un lugar físico donde podamos trabajar con esas familias que están teniendo ese problema de adicción es decir que están atacando y no saben cómo trabajar con el adicto lo planeado es tener un equipo de trabajo que ya viene hace años trabajando y van a unirse honorariamente con profesionales que ya están en el rubro por ejemplo los que son los psiquiatras médicos de familia y bueno y diferentes actores que están colaborando con nosotros culturalmente hay músicos va a haber personas que enseñan arte la idea es que cada familia los integrantes de cada familia puedan tener una mayor calidad de vida luego de haber sufrido tanto una situación de esta pasa muy seguido que los padres madres o hermanos no saben cómo llevar esto adelante esta situación y bueno vamos a armar talleres de educacional para que puedan trabajar en conjunto con la persona que tiene el problema con el psiquiatra con el psicólogo con asistentes sociales ir armando talleres con la familia para poder ir llevando entre todos la situación adelante la persona que tiene este problema quiere quiere mejorarse pero también a veces no sabe cómo transmitírselo a la familia y la familia a su vez no sabe cómo atacar un problema ese problema es importante este proyecto estas metas que lleguen porque realmente creemos que hoy empieza en una ciudad chica dentro del Uruguay pero grande en el departamento y yo creo que es un objetivo inicial en Ciudad del Plata pero va a combinar por el departamento y ojalá algún día a nivel nacional es un objetivo es un comienzo y yo creo que va a tener un buen fin así que contento con esta situación contenta con este proyecto contento con la gente que está trabajando día a día y bueno hoy tengo el honor de poder presentar este proyecto pero la verdad que el honor es más grande la alegría que el honor así que los invito a que lo conozcan y que juntos podamos luchar por esa familia que tiene esos problemas de adicciones nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros como cada semana los esperamos aquí a través de la pantalla de su canal de su canal